¿Qué tal? Se habla Jorge Armando Rocha. Me parece absurdo que Denise Dresser se moleste porque el presidente López Obrador le llama señora. Pues es una señora. Incluso una de las definiciones de la Real Academia en torno a señora quiere decir persona de categoría social. A lo mejor eso sí le interesa a Denise Dresser. Pero pues ¿por qué tanto complejo de que a uno le llamen maestro, doctor, sacar el currículum por delante? Pues no pasa nada. Es una señora. Es investigadora, es profesora del ITAM. Pero que a Denise Dresser le moleste que le digan señora, pues me parece que solo refleja esta idea conservadora de que uno debe tener muchos títulos para ser alguien en la vida. No, uno es alguien en la vida por sus resultados, por los hechos, por las decisiones, no por lo que a uno le llame, ¿no? Así que bueno, Denise Dresser está muy molesta porque le llaman señora.